¿Qué es la aceleración? Para comprender mejor el sensor acelerómetro en tu microbit, es necesario conocer los conceptos de aceleración y velocidad. La aceleración es el cambio de velocidad de un objeto, y la velocidad es la distancia que recorre un objeto en un tiempo dado. Los parámetros que se utilizan para medir la aceleración son la velocidad y la variación, y esta se mide en metros por segundo al cuadrado, o en las fuerzas G. Pero mejor veámoslo con un ejemplo. Vos podés sentir cuando un autobús o vehículo pasa de estar detenido a estar en movimiento, o al revés, y cuando frena, sentís una fuerza empujándote. ¿Querés aprender más? Nos vemos en un próximo video.